¿Qué onda, potteros? Ya hay finalistas para la serie mundial y no son mis yankees. Así que en este video, ya una vez meditado, vamos a ver qué le pasó a los yankees de Nueva York en la ALCS. Así que si no esperamos lo... ¡Playball! ¡Playball! Muy interesante. Digo, en este video específicamente vamos a ver qué les pagó a los yankees. Que aquí tengo una lista que estaba platicando con Javi, de hecho. Así que si quieren, vamos rápidamente a los puntos que tengo. Primer punto, como ya dije al principio del video, los Astros de Houston traen un súper equipo. Esa rotación con Berlander, este, Freimer, etc, etc, etc. Tienen hasta incluso en el bullpen a Sturkidi y a Christian Javier, tú toca yo, Javi. Y el bullpen está impresionantemente blindado. Una ofensiva, se podría decir veterana. Digo, veteranos de 30 años, 28. Pero ya tienen mucha experiencia en octubre, en los clásicos de otoño. Pues recuerden, el año pasado fue bravos contra Astros. La neta, súper equipo. No metimos ni las manos. Bueno, primer punto, aquí a, ahora sí que a resaltar, la comunicación entre el equipo. Muy mala, malísima yo diría. Por ejemplo, un dato que le decía a mi hermano en el juego número 2, en Houston. Este Harrison Bader no sabía que iba de primer bat hasta el mero juego. O sea, desde ahí estamos mal, desde ahí estamos mal. También la forma en que Boone no consultó a Cortés en el juego número 4. Donde claramente se veía que Cortés tenía unas molestias, una lesión en la ingle. Me parece. La verdad ahí sí digo, oye, está bien que te quieras tomar como de, no, sí puedo, sí puedo. No, no, no. Aquí, en los play-offs, no puedes hacer eso porque pones en riesgo la temporada de tu equipo. ¿Y qué pasó? Home run a tres carreras de Jeremy Peña. Otra también, en el juego número 3, ya en el Bronx, con tu ace en la lomita, perdiendo 2-0, casa llena. Ahí dices, ¿qué hago? Pues tiene 96 pichos, lo saco, te la compro en un juego regular, órale va. Pero en post-temporada, ¡no! Colt se quedó, pues literal, congelado cuando a Boone venir y pedirle la bola. Y tú dijeras, bueno, va a traerlo, ahí siga, otro de tus Yankees valios en ese bullpen. También, la verdad, trajo a Lutre Vino, nada en contra de él, ha jugado muy bien, desde que lo trajimos de Oakland muy bien, no como Frankie Montas. Pero, de verdad, o sea, llegó, elevado a sacrificio, 3-0, hit, 5-0. Ahí se perdió el juego. Segundo punto, y muy importante, la defensa. Toda la temporada presumimos que teníamos una tremenda defensa. Y sí, la verdad, hay muchos jugadores en este equipo con guantes de oro y hasta uno con guantes de platino. Pero, pues aquí nos falló una defensa muy mala. Por ejemplo, rápidamente, para no poner ningún clip, el doble play con el que íbamos a salir de la sexta entrada, conectado por Jeremy Peña. Gleyber la agarra, tira. Hay muchos que me dirán, muchos me podrían decir, fue mal tiro de Gleyber, lo compro, fue mal tiro de Gleyber. Un buen shortstop, la resuelve. Este, Isaiah y Gleyber estaban presionados porque venía el tuve a segunda y a primera, Jeremy, y los dos corren rapidísimo. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Te presionas y cometes estos errores. Tercer punto, la ofensiva. Pues nuestro líder, Aaron Judge, no bateó nada, 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 no bateó nada. Se fue, me parece, que a 33-2, solo con dos hits en la serie. Digo, me podrían decir que estuvo cerquita de dar home runs. Digo, aquí no se evalúa por esto, se evalúa por resultados. Stanton, él se vio un poquito mejor que Judge. Bueno, creo que todos se vieron mejor que Judge. Digo, me podrían decir, vamos a culpar 100% a Judge. No, y es lo que justo le platicaba a mi hermano y a varios conocidos. No me gusta que siempre dependamos, si Judge juega mal, todos jugamos mal. Ok, voy de acuerdo que es de tus jugadores, tu mejor jugador, si quieren ponerlo así. Tu mejor jugador juega mal, pero están los demás. Está Rizzo, está Stanton, Treviño, Falefa, Cabrera, Donaldson. Donaldson se vio perdidísimo en los juegos, en todos los playoffs específicamente. Muy temprano, muy tarde a la recta, su swing tardísimo. La curva, muy adelantado. Se veía súper desconcentrado. Entonces siento que esto, obviamente, digo, es una fórmula simple. Si no bateas, pues no vas a ganar. No vas a ganar juegos porque esto se gana con carreras. Tengo un dato curioso. ¿Cuál? El primer bateo de Judge fue 152. 152. La post-temporada y Falefa, 313. 152 de Judge. O sea, y es a lo que digo, no nos podemos estar esperanzados a que él siempre esté dando la cara. Oye, por él estuvimos en los playoffs. La neta. Todo lo que él bateó, 311 en la temporada regular, 62 hombrones, 171 producidas, va a ser el MVP. O sea, te llevó a terra prometida. O sea, digo, tiene que flaquear algún punto, ¿no? Digo, si no fuera humano. Ahora, otro punto también interesante. Matt Carpenter. Escuchen, a mí me encanta que Matt Carpenter esté en los Yankees. Bueno, ahorita está gente libre. Pero me encanta que, me encantó que estuviera, la verdad se parecía a Babe Ruth bateando hombrón tras hombrón. Se lesionó en agosto en Seattle, se facturó el pie. ¿Por qué? Después lo regresas a los playoffs y obviamente, ¿qué hay en los playoffs, Javi? Lo mejor de lo mejor en grandes ligas. El mejor picheo, la mejor defensa, el mejor bateo. Y obviamente, pues, no son juegos de práctica, su timing está lento. Oye, tú me dijiste, tú me dijiste en Houston, ¿cómo lo puncharon? Con bichos a la tierra. Y digo, yo no soy tan bueno como Matt. Pero obviamente, creo que es muy simple el decir, Oye, si no ha jugado desde agosto, me lo traigo a que juegue en la ALCS, pues está cabrón. Siguiente punto, lesiones. Digo, aquí no hay excusas, no hay excusas. LeMahieu, lesionado, que es tu primer bat, Javi. Tu primer bat, tu primera base en ocasiones, segunda base, tercera base, hasta incluso tu DH. De repente tiene algo de power. Lesionado, obviamente, el primer bat, pues, digo, si te diste cuenta, Casi nadie se envasó de primer bat, solo Harrison Bader. También, Andrew Benentendi, esa defensa nos pudo, pues, digo, a ver, Y no es que Osvaldo cabrera jugara mal, ni Stanton. Pero también a Stanton, recuerda, que se le perdió un fly. También el contacto de Benentendi, no es hombronero, este muchacho es hitero. Cuando hay corredores en posición de anotar, los lleva, pone la bola en juego. Y eso es algo que los astros hacen muy bien. También, este, el bullpen. O sea, Michael King, ¿sabes? Yo digo que el debacle de la temporada, bueno, y eso ni tanto debacle, pero un golpe muy fuerte que recibieron los Yankees fue cuando Michael King se fracturó el codo. Todos de Yankee tomillón, afortunadamente, no es tomillón. Solo es la fractura, va a regresar bien para el sprint training. Chad Green, ese sí fue tomillón. Scott Efros, también tomillón. Chapman ni siquiera quiso ir. Digo, aquí es donde también a lo mejor Chapman pudo haber echado la mano en el aspecto mental, ¿sabes? Acabarlo antes el juego de la serie, ¿no? Exacto. Los juegos. Cállate. Y también Marinacho, la inflamación de la rodilla. Otro novato, Weiser, que yo la verdad me quedé con ganas de verlo pichar. Yo siento, chicos, Javi, anótense este nombre. Greg Weiser. Ese güey va a ser muy bueno. Y ya, por último, el más importante para mí, la actitud. Se veían muy, muy mal, muy mal. Con el culo parado. La verdad, ya estás en los playoffs. Sí, los astros son muy buenos. Obviamente, yo le dije a mi hermano, no creo que ganemos. Digo, no pensé que lo hacían agarrar ahora sí que en cuatro juegos. Pero, o sea, mínimo el tocar la bola, el tratar de robarte bases, verte un poco mejor. Hasta incluso llegar con una, no sé, con esa exactitud de, oye, sé que tienen un super equipo esos brothers. Y nosotros tenemos buen equipo, pero no tan bueno como ellos. Vamos a tratar de, no sé, hacerles cosquillas, ¿sabes? Y eso va desde los jugadores hasta Boon. La conferencia que dio ayer, donde casi, casi, ¿cómo te sientes? Es como, no empieces de chillón. ¿Cómo te sientes? Pues mal, pero tengo que dar la cara. Yo soy el líder. Yo tengo que lidiar con estos muchachos, con estos egos, con estas estrellas. Tengo que hacerlo. Por ejemplo, Cole. Cole me encantó su actitud. ¿Cómo te sientes? La neta, mal. Ya estoy casi, ya estoy familiarizado con este lugar donde me eliminan. Estoy harto de estar aquí, en este tipo de lugar. Yo quiero estar en la serie mundial, ganándola. O sea, obviamente aquí Cole dijo algo muy crudo y muy real. Nos ganaron en todo, en todo. Casi, casi eso les faltó. ¿Qué comedia estuvo más chida? ¿La del Minute Maid o la del Yankee Stadium? Hasta la de los astros iba a ganar, ¿sabes? O sea, Rizzo. Rizzo también dijo lo mismo. Nos ganaron en todo, en todo. Entonces, yo creo que la actitud aquí es muy importante. La verdad, a nadie le gusta perder. Esto fue todo por hoy, chicos. La neta, la LCS no fue nuestro mejor escenario, ¿no? Nos quedaremos con hambre de añadir otro parchecito, ¿no? A la chamarra. Nos quedamos en 27. Digo, Astros Phillies pinta para hacer una muy buena serie. Muy interesante, muy emocionante. Con este Jeremy Peña encendido y este Bryce Harper. Obviamente, yo lo veo a los Phillies. Javi, ¿tú en buena onda? ¿Quién le vas? A los Phillies. Yo también le veo a los Phillies. Pero lo recuerdo mucho en la infancia. Sí, también yo. Y aparte, qué buena onda que Bryce va a la Serie Mundial. Ojalá la gane. Digo, vamos a estar cubriendo a lo mejor un par de videos más de darle mejor a la Serie Mundial que nos dejó. Así que pongan en los comentarios qué les gustaría ver en el canal. Suscríbanse. Acá somos los 8000. Y bueno, síguenos en Instagram como arroba azulopeloteros guión bajo. A mí como arroba azulopeloteros guión bajo. En TikTok como arroba azulopeloteros guión bajo. Y bueno, Stratory. Estamos fuera.